Gracias, nuevamente muchas gracias que nos das la oportunidad de poder compartir contigo ideas, conceptos, reflexiones que como ya sabes tienen ese propósito noble, sano de contribuir, de sumar en ese largo camino que es la evolución el día de hoy quiero compartir contigo, poner a tu disposición un tema que muy pocas veces se toca si el tema de que es lo que sucede después de la existencia física o sea, después de lo que normalmente se le conoce como muerte, casi no se toca hay uno que todavía es menos frecuente pero el día de hoy quiero ponerlo a tu consideración ¿Cuál es? El de la vida antes de la vida de la vida antes de nacer el nacimiento, como tú sabes, es el resultado de que cuando la fecundación ocurre cuando el espermatozoide fecunda al óvulo se inicia ahí, se activa ahí, un proceso, un mecanismo de los más extraordinarios y maravillosos que puedan ocurrir en este planeta y también, aunque no viene al acaso, en otros planetas porque mira tú, como de una célula microscópica que no se puede ver, a simple vista como el espermatozoide y el óvulo cuando se juntan, cuando se fusionan se desencadena un ser la creación de un ser extraordinario y ese ser extraordinario eres tú si bien es cierto que ocurren desde ese momento de la fecundación al momento del alumbramiento, del parto, del nacimiento ocurren en promedio nueve meses menos de un año el hecho de que de una simple célula fusionada que no se ve se produzca se genere un ser extraordinario como lo eres tú que puede pensar que puede sentir que puede emocionarse manifestarse debiera ser un estudio y una reflexión muy profundas esa época ese periodo ha sido muy estudiado a nivel biológico pero a lo que vamos a abordar el día de hoy es el nivel mental que ocurre con la mente que ocurre con los sentimientos que ocurre con las emociones y esto lo veremos en la primer parte en la segunda parte veremos otro punto que es que ocurre con la vida antes de que se dé la fecundación como entonces quiere decir que hay vida antes de que el esperma y el óvulo se junten si, si hay pero vamos por partes tú evidentemente eres la fusión de las características orgánicas genéticas de tu padre y de tu madre y ya desde ahí hay una carga mental emocional que a su vez ellos la heredaron de sus propios progenitores pero el punto que quiero marcar que quiero señalar es de que en tu cerebro que muy al principio no existía porque lo único que existían eran códigos metidos en una célula esos códigos al irse multiplicando de una célula a dos y de dos a cuatro y de cuatro a ocho y así sucesivamente hasta alcanzar los billones y billones de células esa información de la primer célula no solo es una información biológica eso es lo que se conoce pero tú tienes una mayor actividad mental que física tú puedes estar en este momento sentado sentada puedes estar acostado y puedes no mover tu cuerpo pero a nivel mental están los pensamientos uno tras otro y tras otro y cada uno desencadenando sentimientos y si estos sentimientos son fuertes desencadenan emociones actitudes comportamientos de tal manera que tu actividad mental en estos casos y en la mayoría de las veces es más grande que la actividad física del movimiento si bien es cierto que también a nivel celular tú puedes estar quieto pero todas las funciones orgánicas en tejidos en células están trabajando porque es un trabajo permanente también a nivel de la energía de las células se está procesando el aspecto mental a ver como que no me queda muy claro como que las células piensan si las células también piensan como podemos entender que las células también piensen bueno es que tu cerebro está hecho de células llamadas neuronas especializadas en procesar pensamientos en procesar emociones en procesar sentimientos esas células piensan pero no son las únicas son las que están más especializadas cuando tú tienes una emoción de alegría de tristeza tú no sientes la tristeza ni la alegría en el cerebro esas células no son sensibles a las emociones procesan las emociones tú sientes la emoción en el resto del cuerpo si tienes una molestia un enojo una ira tú sientes los efectos en cada una de tus células y tejidos en el cuerpo no en el cerebro por lo tanto tus células también sienten también se emocionan esto significa que cuando el óvulo y el espermatozoide se fusionaron junto con el desarrollo biológico también hay un desarrollo mental y hay un desarrollo emocional sentimental que va configurándose y creándose al mismo tiempo que los órganos tradicionalmente se cree que un bebé no piensa no siente no se emociona porque no tiene un razonamiento pero el razonamiento es un aspecto solo un aspecto de lo que es la mente el razonamiento solo es un aspecto de lo que es el cerebro y déjame decirte que el razonamiento es un proceso que muchas veces es limitado ¿por qué? porque el razonamiento se da a partir de la información que entra por los sentidos si tú no puedes ver no tienes información visual del exterior y por lo tanto no puedes pensar de lo que está afuera de ti porque no lo estás viendo ¿cómo puedes pensar en algo que no ves? si tú no pudieras escuchar si tuvieras problemas en el oído ¿cómo puedes razonar sobre algo que no escuchas? no puedes si tú tuvieras problemas en el olfato ¿cómo pudieras pensar y razonar sobre los aromas sobre las fragancias sobre los olores que no puedes percibir? ¿cómo puedes darte cuenta el pensar y el razonar si bien son importantes son asuntos limitados porque la esa limitación esa limitación depende de la capacidad y el desarrollo de tus sentidos? es interesante que podamos detenernos un poco a reflexionar sobre este punto de que el pensamiento pensamiento y el razonamiento solo son algunos aspectos de la mente de la conciencia y de la inteligencia ¿por qué? por las razones que te comento el pensamiento y el razonamiento están alimentados con la información que tú recibes del exterior hasta tienes un dicho ojos que no ven corazón que no sien es decir si tú no tienes información del exterior que te llega a través de los sentidos tú no puedes procesar los pensamientos y razonamientos correspondientes pero la mente no solo es eso la conciencia no solo es eso la inteligencia no es solo eso ¿cómo podemos entender todavía mejor este aspecto? si tú tienes una semilla de frijol por ejemplo o de maíz en esa semilla hay códigos genéticos que tienen toda la información de la planta de qué tamaño va a ser de qué estructura va a tener si son ramas si es un solo tallo la forma de las hojas el color de las hojas la forma del fruto su textura su aroma su sabor todo eso está contenido en una semilla pero hay un orden en la semilla hay una inteligencia en la semilla cuando la semilla es depositada en la tierra la semilla percibe que están ya elementos que la van a ayudar a desarrollarse cuando se le agrega el agua la semilla percibe que tiene que desplegar mecanismos para poder absorber el agua y usarla como un ingrediente de su propio crecimiento y así el aire y así el sol quien le está diciendo a la semilla que procesos y que mecanismos van primero y van después quien le está diciendo como debe ser la estructura la forma el color de esa planta si ni siquiera tiene cerebro si no piensa si no razona hay una inteligencia ahí hay una conciencia ahí lo mismo ocurre con el ser humano cuando ese óvulo es fecundado por el espermatozoide no hay pensamiento todavía menos razonamiento pero hay inteligencia hay conciencia hay un amén de ahí que cada vez más se irán estudiando y entendiendo esos mecanismos y esos procesos cuando el ser humano entienda que el pensamiento que el sentimiento que la emoción que la inteligencia se empieza a desplegar desde el momento de la fecundación entonces la vida antes de nacer cobrará una gran importancia una extraordinaria importancia ¿por qué? porque mientras se está desplegando esa maravilla que es el ser humano puede así como la semilla que se pone en la tierra puede ser favorecida desde ese momento para alcanzar una máxima expresión muchos códigos genéticos pueden ser alentados impulsados cultivados para lograr antes de que nazca el nuevo ser un desarrollo importante la vida antes de nacer va a ser un aspecto muy muy considerado en el futuro y te decía que hay otro segundo aspecto no porque este hayamos terminado no sino porque para los efectos que necesitamos es suficiente esta información para empezarlo a considerar pero también es importante considerar que antes antes de que ese óvulo sea fecundado por ese espermatozoide también hay vida también hay una mente también hay una inteligencia como como dices tú pero si no hay ni cuerpo ni célula ni nada como puede ser eso déjame decirte que el óvulo aún sin fecundar tiene una mente tiene una conciencia tiene una inteligencia el espermatozoide aún sin fecundar al óvulo tiene una mente tiene una conciencia y tiene una inteligencia si no no se encontrarían quien les dice donde está y si se encontraran si no no se fusionarían quien les dice como deben fusionarse oye pero esto está así como medio raro no lo que pasa es que tú confundes el pensamiento el razonamiento con la mente y luego confundes la mente con la conciencia y luego confundes la conciencia con la inteligencia el óvulo es un ser inteligente el espermatozoide también son seres que tienen una mente una energía mental que les dice qué hacer y cómo hacer y cuándo hacer si no se harían bolas si no no se produciría ese extraordinario milagro que es la vida porque no porque tú juntes dos células se van a fusionar no cada una tiene su inteligencia tiene su mente que son compatibles y que son complementarias y así como se fusiona la parte biológica y la parte orgánica también se fusiona la parte mental la parte de la conciencia y la parte de la inteligencia estos son puntos son aspectos te decía muy poco considerados pero se empezará a avanzar porque desde esta óptica y desde esta perspectiva entonces se tendrá todavía más cuidado cuando el ser humano hombre y el ser humano mujer sean conscientes de este aspecto entonces se cuidarán más se prepararán más porque sabe sabrá que en su óvulo y que su espermatozoide está el potencial de crear y favorecer seres de una mayor evolución esto que va a dar por consecuencia que aún antes del acto sexual aún antes de la fecundación la inteligencia la mente la conciencia serán estudiadas serán cuidadas porque desde ahí se podrán procrear seres más inteligentes seres más conscientes seres de una alta si muy alta evolución todo eso el ser humano lo verá todo eso lo sabrá todo eso será parte de su vida de su cotidianidad cuando se dé cuenta de su enorme capacidad mental cuando se dé cuenta de su gran conciencia cuando sea un ser consciente lo verá lo verá lo verá la